Es tu pueblo unido en comunión, que levanta su voz, y ruega que le envíes tu espíritu de amor. La esperanza no falla, y el corazón vuelve a renacer, porque hoy se realizan tus promesas, Señor. Corazón peregrino, estás en camino al encuentro del amor, no detengas tus pasos, brilla la luz de un nuevo amanecer. Esperamos el fuego que el Señor de la vida nos prometió, nuestra fuerza serás. Es tu Señor, y desciende el espíritu de amor en Pentecostés, una nueva esperanza para el pueblo de Dios. Corazón peregrino, estás en camino al encuentro del amor, no detengas tus pasos, brilla la luz de un nuevo amanecer. Esperamos el fuego que el Señor de la vida nos prometió, nuestra fuerza serás. Corazón peregrino, estás en camino al encuentro del amor, no detengas tus pasos, brilla la luz de un nuevo amanecer. Corazón peregrino, esperamos el fuego que el Señor de la vida nos prometió, nuestra fuerza serás. Corazón peregrino, estás en camino al encuentro del amor, no detengas tus pasos, brilla la luz de un nuevo amanecer. Corazón peregrino, estás en camino al encuentro del amor, no detengas tus pasos, brilla la luz de un nuevo amanecer. Corazón peregrino, estás en camino al encuentro del amor, no detengas tus pasos, brilla la luz de un nuevo amanecer.